Hola amigos, vamos a ver en este pequeño tutorial, en este capítulo, para cómo funciona nuestra ventiladora, nuestro fan clutch. Bien, a qué nos referimos cuando decimos fan clutch o ventiladora. En realidad las ventiladoras de los automóviles o de los motores tienen una función específica, que es enfriar o extraer el aire que está en el radiador. El radiador lo tenemos aquí, como podemos ver esta es la parte frontal del vehículo y miramos que muchas veces pensamos que esta ventiladora lo que hace es tirar o enfriar el radiador aventándole aire, de esta manera. Pensamos nosotros, ¿por qué digo de esta manera? Porque si girara hacia acá, entonces cualquier partícula de aire que se encontrara aquí, al pegarle a esta ventiladora lo aventaría para acá, para frente. Cualquier partícula de aire, digamos que aquí está una partícula de aire, y al girar para acá, al pegar en el ventilador, entonces lo aventaría hacia adelante. Entonces pensamos que la ventiladora lo que hace es mandar aire, pero ¿qué pasaría si fuera así? El aire que ingresa, cuando vamos a alta velocidad, el que ingresa por la parrilla, el que ingresa todo el aire que ingresa por la parrilla, obviamente porque el vehículo va en movimiento, entonces colisionaría o pegaría con el aire que está mandando la ventiladora, si es que así fuera. Entonces enviaría el aire para acá y el aire en dirección frontal del vehículo también, los dos pegarían y no harían ningún efecto. Se crearía un choque de corriente de aire y no haría nada, entonces por esa razón no puede ser así, no es así, sino que ustedes pudieron ver. Ahorita que iniciamos, el motor gira hacia acá, a favor de las manecillas del reloj, obviamente no todos giran hacia ahí, pero la mayoría giran hacia acá, hacia favor de las manecillas del reloj, y podemos ver que si una partícula de aire, como podemos ver acá, está en este lugar, girando hacia acá, ¿qué pasaría? Entonces al girar hacia acá, la mandaría para atrás, golpearía aquí, subiría y la mandaría atrás. Igual si se encontrara aquí, este vacío ocasionaría que el aire corriera hacia atrás. ¿Para qué hacemos eso? ¿O para qué el fabricante hace eso? Porque al extraer el aire caliente del radiador, obviamente, el radiador lo tenemos aquí, obviamente va a entrar aire frío por los paneles que tenemos acá, por los panales que tenemos ahí adentro, y entonces el aire circula hacia acá y se enfría de esa manera el agua que hay dentro del radiador, entonces por eso el agua ocula, aunque en realidad debería circula en el que usemos, entonces por esa razón es que gira hacia acá, y las aspas obviamente van hacia ahí, muchas veces desarmamos, a veces no podemos equivocar los mecánicos, desarmamos una ventiladora, y si ponemos esta ventiladora al revés, muchas veces quedan, como por ejemplo en este caso, se puede poner, por los tornillos que llevo aquí, se puede poner al revés, y las aspas quedarían, al girar hacia acá, las aspas quedan más bien aventando aire hacia afuera, entonces no enfría y el motor calienta, muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces da mucho dolor de cabeza, encontrar el problema porque el motor calienta, entonces por esa razón deben grabarse que gira para acá y que el aire, solo imagínense que hay una partícula de aire aquí, es impulsada para atrás, es impulsada para atrás, cada vez que viene una aspas lo impulsa hacia atrás, porque extrae el aire del radiador, y recuerden que el radiador es el que enfría el agua, oculan, la cual circula de arriba hacia abajo, ustedes pueden ver en este sentido, en este sentido, por aquí vemos una flecha con un montón de polvo que tiene esta manguera, y en este sentido, circula el agua, de arriba hacia abajo, nuevamente entra nuevamente al bloque, al bloque de motor, y vuelve a pasar acá, y solo es detenida cuando está en frío, por lo que es el termostato, cuando alcanza una temperatura cerca de los 84 grados centígrados, para que el motor alcance su temperatura, temperatura de buen uso, de buen manejo, una temperatura caliente, porque sabemos que en frío los metales, los metales no trabajan como en caliente, entonces ya en caliente se necesita que alcance esa temperatura, por medio de la bomba de agua que también se mueve, en muchos autos se mueve con la misma banda que mueve la ventiladora, por cierto que les mencionaba al inicio que aquí hay un fan clutch, que significa eso, ustedes pueden ver, yo puedo mover esta con la mano, pero no gira alocadamente, yo la puedo impulsar, miren, y no gira alocadamente, aunque la impulsa, ¿por qué? porque tiene un líquido, un aceite que permite que solo gire lo necesario, para que no quede libremente, porque si quedara libremente, entonces el motor al girar, entonces no haría girar esta, porque la turbulencia del aire la detendría, entonces tiene que obviamente haber una resistencia, un líquido ahí, y si estuviera completamente fija, como algunos muchas veces nos gusta ponerla fija, o le gusta ponerla fija, que la ventiladora cuando ya no sirve, que está muy blandita, la ponen fija, o como se dice, estática, entonces el problema es que pierde torque el motor, porque cuando usted hace el cambio, va acelerando, imagínese que esto va dando vueltas a unas 1500 revoluciones, y de repente hace el cambio, el motor desacelera, entonces esta tendría que desacelerar abruptamente también, entonces cuando el motor quiere volver a acelerar, entonces esta va para atrás, y el motor nuevamente va para adelante, ocasionaría un efecto, un efecto contrario de revoluciones, entonces es necesario que esta tenga su amortiguación, para que tenga libre el movimiento del motor, ya que esta es movida por la banda, o la correa, que va aquí en el motor, la cual también mueve, les explicaba, la bomba de agua, que es la que hace circular el agua, y esa bomba de agua, muchas veces para saber si está mala, hay que fijarse en un agujero que lleva abajo, a ver si el respiradero, está botando agua por un agujerito, o también, si estuviera oxidado, o también se quita la correa, y se le da vuelta manualmente, para ver si hace algún ruido, si hace algún ruido como a piedra, seco, reseco, ya, entonces ya no sirve, entonces esa es la forma que nosotros, podemos entender como funciona el sistema de enfriamiento, del automóvil, y como funciona lo que es la ventiladora, el fan clutch, que es este que va aquí en el centro, que les menciono, que les mencionaba, que lleva lleno de un líquido, el cual hace que, que esto pueda tener una amortiguación, de movimiento circular, obviamente, no es una amortiguación, de movimiento lineal, como los amortiguadores, sino de movimiento circular, casi todos los vehículos usan, una bomba mecánica de agua, como esta, que lleva unas aspas aquí adentro, lleva unas aspas que mueven el agua, pero también hay ciertos vehículos, que llevan una bomba mecánica, eléctrica, perdón, esta es mecánica, llevan una bomba eléctrica, algunos, que esta es la que impulsa el agua, entonces no necesita correa, sino que es eléctrica, entonces deben identificar, que tipo de bomba usa, la mayoría usan de estas bombas mecánicas, y la mayoría, hay que estarla chequeando, para cuando uno va a salir largo, para que no tenga problemas, y esa es la forma, o la manera que circula, lo que es el sistema de enfriamiento, en el motor, recuerden que hay motores, que no traen un tapón de radiador acá, sino que traen un bote, un bote donde se le, se calcula el agua, se echa, pero no se echa, no se le pone hasta el total, sino que, ahorita tengo un amigo, que llenó este recipiente, hasta acá, y recuerden que es hasta aquí, pero es de un busito, de un busito, y de los que jalan personas, y va cerca del panel, de ahí del panel, del tablero, entonces se rebalzó, se rebalzó, porque debe llevar una holgura, dice full, y dice máximo y mínimo, dice full o anti, entonces están dos líneas, hay que dejarlo en full, hay que dejar un espacio también, cuando llevan este bote, que es el bote que se le echa el culan, que se le echa el agua, no estoy hablando del bote de reserva, porque el bote de reserva es este, entonces, sino que estoy hablando, que este es el bote, del radiador, donde se le echa, en vez de llevar tapón, muchos radiadores, llevan un bote aparte, para que uno pueda echar, pero no se le pone con el motor caliente, obviamente, y lo que pasó con ese amigo, fue que le echó el montón de agua, y lo pulió, y se salió el agua, hizo cortocircuito en el tablero, y se le quemaron, lo que es todos los circuitos al tablero, y ya no dan las luces, entonces hay que cambiar tablero, por eso les explico de esa parte también, entonces, recuerde suscribirse al canal, ahí tiene, ahí están los videos abajo, donde dice autosomar, puede ver los últimos videos, que hemos subido, o todos los videos, que usted necesite ver, de mecánica, de repasión de motores, de sistema de fallas, de cambio de correas, de bandas, de todo lo que es motor, de fallas, de sensores, y todo lo que ustedes se, les saludan aún, recuerde suscribirse, muchas gracias, ¡Gracias!